Mucho se ha hablado de la boda entre los actores Jim Velázquez y Alina Lozano, quienes se dieron el sí el pasado jueves 23 de noviembre en una ceremonia religiosa en la hacienda Montecano de Subachoque, Cundinamarca. Y es que a pesar de las críticas por la gran diferencia de edad que hay entre la pareja, el de 24 años y ella de 54, 30 años, ellos no le prestan atención a los malos comentarios y se muestran felices y dichosos en sus redes. De hecho, en una entrevista con la revista Bea dieron más detalles de lo que se viene para ellos y hubo algo que llamó la atención. Se trata del regalo de bodas de Jim Velázquez hacia Alina y no es cualquier regalo. Durante la entrevista, Alina reveló muy contenta que ya eran propietarios y Jim lo confirmó diciendo que habían comprado un apartamento en Bogotá. Sin embargo, cuando Alina dijo que ella todavía no lo conocía, Jim explicó que él fue el que lo compró y que le costó bastante. Hasta dijo por dónde queda. De hecho, Alina preguntó que cuándo iban a ir y él respondió que esta semana que viene. Ok, sería una sorpresa para mí, contestó Alina muy feliz. Es de resaltar que esta entrevista los recién casados también contaron que el próximo 22 de diciembre viajarán a Roma para pasar el fin de año. ¿Qué opinan ustedes?